¡Tey y yo hoy la pelean el control! ¡Y miren lo que hace tu mamá! ¡Tey, dame ese control porque yo quiero ver a los BTS! ¡Hermanita, dame ese control porque yo lo tenía todo viendo Pepa! ¡Tey y yo hoy la pelean la pelean que ustedes tienen! ¡Mamá, lo que pasa es que ustedes me quieren quitar el control porque yo quiero ver a los BTS! ¡Yo a ver mamá! ¡Me hacen el favor y me enseñan ese control! ¡Me voy a apagar el televisor y no todas van a hacer tareas! ¡Suscríbete para saber cuál es tu programa favorito!